La que realiza continuamente y a nivel nacional el coronel Juan Silva Bocanegra con la misión Off the Troll Mission. Ellos han estado con una madre que tiene un padre especial, vive humildemente sobre el río amazónico, un lugar de extrema pobreza y olvida. Vean. ¿Cómo está la madrecita? Hola, ¿cómo está? Después de tiempo, ¿eh? ¿Ah? Después de tiempo, ¿no? Vendió a visitar. ¿Está bien? ¿Está llevando? Hasta aquí, ¿no? La Troll Mission. Aquí tenemos a John. ¿Sí? Y acá. ¿Salti? Estamos acá para poder cumplir con nuestras promesas. Y traerte un poquito de ayuda. ¿Se lo ve? Es difícil que pasas tú, muy difícil que pasas tú, muy difícil que pasas tu familia, pero la esperanza nunca se debe perder. Tienes un ángel de Dios en tu mano. Dios te ha dado ese camino, te ha dado ese trabajo, esa labor a ti, para que puedas cuidar mi ángel. Otra vez, es una bendición también para nosotros. Esta ayuda es con mucho amor y paz y esperanza. Porque todos tenemos esta esperanza y yo deseo también. Bendiciones. Es importante, no solamente la parte material, sino la parte espiritual para ti. Sí, con mucho cariño, pero no interesa en qué religión sea, simplemente Dios y adelante. ¿Ok? Muchas gracias. Segundo, te vamos a entregar dos bolsas de vidrio que te vamos a entregar a ti. Tus dos bolsas de vidrio para ti, con mucho cariño. También hemos traído cositas para tus niñas. Un pañal, un servicio, un pañal. Es muy importante que la niña utilice, ¿verdad? Sí. Aparte te va a dar, vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar. Muchos de corazón, de verdad, que Dios les siga bendiciendo a donde vayan ustedes. Que ustedes también son el ángel que ustedes también, que Dios les ocupa a ustedes para dar bendiciones de él a través de ustedes. Muchas gracias de corazón desde mi familia que tengo y en nombre de mi hijita. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muchas gracias. Hay tanta necesidad, gente que vive en asentamientos humanos en extrema, extrema, pero extrema pobreza. Yo, francamente, agradezco profundamente personas como el coronel Juan C. Ocaniga que puedan aportar, ayudar a esta gente que sí realmente lo necesita. Gracias. 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 Gracias.